No, no, me voy a mi pueblo. Yo solo estoy aquí en Madrid de lunes a viernes porque trabajo aquí. Pero normalmente los viernes cuando salgo de trabajar a las dos y media me voy. O sea que tienes que irte antes de las dos y media y con las dos. Sí, sí. ¿Sabes si has notado que haya más movimiento? Sí, muchísimo. Ningún viernes está así, o sea, es alucinante. Está todo lleno, pero bueno, se veía venir. Era normal, una vez avisado, desde anoche que se sabía que a las ocho y media había reunión, se sabía que este iba a estar así. ¿En tu caso no ha sido hoy? No, 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 no. Yo desde el lunes sabía que el viernes me iba porque me he ido todos los viernes. ¿Que ahora me pongan algún problema? No lo sé. Pero bueno, esperemos que no. Muchísimas gracias. ¿Has estado de alarma? No, no se ha adelantado. Lo tenía ya planeado. ¿Y sabes que a partir de ahora hay que tener una justificación para poder viajar? Efectivamente. La tengo. ¿Sí? ¿No nos lo puedes contar? Es trabajo. Trabajo en Málaga. Vine a ver a mi hermana. Así que no me iba a quedar más tiempo porque no se pudiese salir, porque tengo que trabajar. Da igual si empiezo el miércoles o el jueves, no me voy a quedar más tiempo porque se le haya antojado a algunos poner ahora el estado de alarma. ¿Y has visto más movimiento aquí en la estación que en las ocasiones? No, la verdad. En absoluto. Veo menos de lo normal además. No, la verdad. No, la verdad.